Sigo amándote amor Noche sin ti, era un infierno venir Era escribir muchas canciones inspiradas en ti Amor entre tú y yo, y tú no estás acá Cuando tú volverás, yo te extraño amor Cuando abrazo a mi almohada te recuerdo Todas las noches sin ti, sin ti Es como si no viví Sin ti no hay más luz Sin ti no existe lo que llamo amor Sin ti no existe lo que llamo amor Sin ti no existe nada Sin ti no existe nada Y yo me siento como si me fuera a morir Sin ti no existe esperanza alguna De ser feliz, yo te amo con locura Cuando te fuiste amor, lo tomé para bien Pero después me confié, del corazón Y me puse a llorar, en mi espacio faltaba Tu caminar, en mi espacio faltaba, en mi espacio faltaba Tu caminar, en la distancia tú y yo nos amamos Si no, no te quiero, sigo amando, te amo, aunque pienses que no Sin ti no hay más luz Sin ti no existe nada Sin ti no existe lo que llamo amor Sin ti no existe lo que llamo amor Sin ti no existe nada Sin ti no existe nada Y regresa junto a mí Y regresa junto a mí